Buenas noches Miami me encuentro aquí en Cucaramacara en el after party de más y más música y me encuentro con el cantante Frankie Negrón hola Frankie cómo estás yo muy bien para mí es un placer estar aquí aquí un punto de lanza del evento de los billboards con más y más music y el official after party aquí en Cucaramacara pero es un placer de verdad estar aquí con tanto talento nuevo como veterano que soy en la industria para mí estar aquí con la nueva generación de los músicos que vienen ahora y como un grupo tan talentoso como los adolescentes también para mí de verdad que es un placer estar aquí como que no puedes decir acerca de tu música bueno que viene música nueva por fin desde 2009 no saco algo inédito nuevo ha estado de tour por todo el mundo con con mis éxitos con las canciones del pasado pero ya es tiempo para nueva música yo creo que por eso que estoy dando la cara ahora no déjame saber a todo el mundo que todavía estoy aquí que no me ha ido para ningún lado y que ya en un mes estoy lanzando mi nuevo disco con un nuevo sencillo qué tipo de música vas a tener en el disco un poquito de todo la salsa obviamente que la gente está acostumbrada a escuchar pero también está experimentando un poco con diferentes cosas también estoy haciendo vamos a decirlo así un poquito de diferentes cosas también está con una empresa ahora que me quiere hacer el famoso crossover también que piensa que es tiempo para poder hacerlo entonces voy a hacer algunas cosas también en inglés también que tú le puedes decir a los futuras a las futuras generaciones que quieren entrar en el medio de la música a la nueva generación de músicos yo lo que les digo es que si se siente que tienen el talento que nunca le digan que no a sus sueños que todo en esta vida se logra es muy importante soñar y luchar de soñar y luchar que no importa de dónde tú vengas por ejemplo yo no vengo de una familia de muchos recursos no vengo de una familia artística pero si vengo de una familia que me apoyaron desde un principio el apoyo al artista es algo muy importante definitivamente mira yo tengo una familia como te acabo mencionar demasiado humilde pero siempre me apoyaron siempre que llegaron en mi talento nunca me dijeron a mí que no entonces no era algo decir quisiera yo algún día ser cantante no era algún día tú vas a cantar bueno yo tuve la oportunidad de verte en concierto hace muchos años celia cruz estuvo en forma y estuvimos allá y me siento orgullosa de volver otra vez a entrevistarte no gracias soy una de tus fans de junto a a una gran gran leyenda de la salsa de cuba y aquí de miami de miami donde vivo yo incluso que mucha gente no sabe que celia ha vivido muchos años allá en new jersey de estado jardín como yo como ella no hay ninguna ni creo que va a ver otra salsera como en la que se convirtió que todo esa mujer todavía hasta el sol de hoy todo el mundo recordamos lo que fue celia y su trayectoria pues yo tuve la suerte de cubrir su funeral también o la mala suerte no sé cómo llamarlo pero fue una cosa espectacular bueno frank y te deseamos muchos éxitos no muchísimas gracias y esperamos verlo de nuevo muy pronto sé que te vas a presentar ahora en unos minutos en tarima que tiene que ir a prepararte pero como siempre te deseamos vamos a verte en el transcurso de la semana porque sé que vas a estar vas a estar toda la semana con los latin billboard verdad así estoy dando cara como te acabo de mencionar dejándose a ver a la gente que viene producción nueva siempre los billboard siempre miami me ha dado mucho cariño